buenas noches mi gente linda famosos vapers aquí los saluda el captain barbosa diciéndoles una feliz noche un feliz vapeo este este vídeo es un poquito corto es para informarles sobre un producto que adquirí bueno hay uno colado se me coló el el g-shock verdad pero voy a aprovechar para hablar un poco de él debido a esto de cuestión del vapeo por lo menos en mi caso bueno los que tienen rda y rdta hasta los mismos rta pasa una situación que la aunque la mayoría de atomizadores tienden a ser muy limpios por lo menos en rta este siempre de tiene que andar uno con esta cuestión de que si uno anda trabajando te echas el mod en la bolsa se te hace a medio lado y demás este el mod tiende a chorrar a chorrear verdad esto más que todo en los rds rdta y en los este rda dado el caso de la situación en mi caso opté por empezar a buscar algún bolso algo que mi trabajo yo tengo que dar mucho en la calle andar buscar algo que yo pueda utilizarlo en la faja no ni ni andar login dando ni nada así porque también se vuelve un poco estorboso y logré conseguir este bolsito aquí lo pueden observar bueno hay en varios colores este es camuflado hasta fue un error resulta que yo lo pedí color verde oliva y me lo mandaron camuflado pero bueno no importa ya que dijo este me llegó este este bolsito la marca ahorita no la tengo muy clara este yo sí sé que es hecho en china pero de una muy buena calidad de una muy muy buena gama de hecho el mismo la misma marca la pueden encontrar en amazon y ebay en un momento me quedo pegada la bolsa ya está en grato dijo este bolso lo pueden encontrar en amazon ebay la misma marca de hecho pero yo por dicha lo puede conseguir un poquito más cómodo con otro dealer él tiene esta facilidad que es lo que me llama más la atención simplemente lo meto dentro de la faja del pantalón y puedo cargarlo él tiene un tamaño bastante amplio se ve que es como se puede portar celular tiene para meter lapicero él tiene una ventaja este maletín citó aquí están las especificaciones vamos a ver aquí está la marca hybrid tech multipurpose adc bag ok él está hecho de un tipo de nylon él es contra agua si no me equivoco porque también lo decía en la en la página él tiene una protección bueno tiene un año de garantía ahí lo pueden ver este a los que no nos les cuesta un poquito en inglés no saben mucho inglés warranty one yet tiene un año de garantía y él tiene protección contra agua no se le va a meter el agua si está lloviendo y se mojan no van a tener problemas en ese aspecto ya que el mod no se les va a mojar los líquidos no se les va a mojar todo lo que porten baterías y demás no se les va a mojar por el hecho que es water proof la tela se siente muy bien la verdad es que la tela me encanta la tela excelente a mi parecer deme un breve momento para poder abrirlo tengo que comprarme una maquinita de esas para para iniciar la cámara en algún lado porque complicado es así a veces es que como uno está empezando con esto de los debidos y demás aquí lo pueden ver por dentro es este bastante amplio es grueso la tela me gusta de viaje se siente que es tela impermeable se denota como cabe mi mano perfectamente eso en una de las bolsas en la otra bolsa igual en los dos lados en las dos bolsas yo siento que tiene mucho espacio tiene en las dos bolsas también tiene dos una de malla y en la otra tiene también otra división solo que en tela la verdad es que me encanta ya lo probé con el mod metí el mod por lo menos yo tengo un va por eso switcher y lo ahorita lo estoy usando con un de ya word está todo metido y en sí o sea el el mod montado con el déjà vu dentro del estuche queda muy bien sobra espacio las dos que sobra bastante espacio ahora bastante espacio ya voy a traer el aquí pueden ver que tengo el va por eso switcher con déjà vu rdta y con un líquido el que ya había hecho el review el premium cuiva de 120 ml vamos a probar metiendo estos artefactos dentro del bolsito como se puede apreciar ahí tengo el mod y una botella de 120 ml entran perfecto sobra espacio y la bolsa de atrás queda muy amplia no hay problema para meter más cosas si quieres meter más líquidos las baterías un trapito un paño etcétera la verdad es que quedó bastante bastante bien súper recomendado este este maletín bueno lo vengo comprando espero que según las especificaciones sea como dice que es contra agua y tiene una protección supuestamente contra cortaduras o sea no es fácil cortarlo por así decirlo la tela tiene mucha fuerza este voy a espero que me salga bien el bolsito este bolso lo adquirí por medio de una amistad él trae cosas de eeuu a un excelente precio muy como él tiene un costo de 15 mil colones 15 mil colones el precio yo siento que está bien para lo que él trae para lo que él para lo que él enseña para lo que él o sea para lo que él está hecho para jalar el mod ponerlo dentro de la faja y demás jalar varios artículos y siento que el precio si está cómodo estaré dando el contacto de este muchacho en los comentarios del vídeo o si gustan me pueden escribir a mi número privado ya sea por whatsapp y les pasaré el contacto de mi amigo él se llama esteban él tiene una empresa que se llama vídeo plus cr él se encarga de traer cosas de eeuu variadas de diferentes tipos de cosas y son muy buenos artículos yo tengo muchos años de comprar con él así que no espero mucho menos un producto de calidad ahora pasando de tema saliendo un poco el tema del vapeo adquirí este reloj este reloj de hecho ahorita en la tienda casi tiene un precio de 115 mil colones yo lo mandé a traer de eeuu igual con él con esteban este me costó 80 mil colones sentí el precio sumamente la diferencia estamos hablando que fue una diferencia módica de estamos hablando que son si no me equivoco son como 20 mil un poquito más vamos a hacer aquí el unboxing para que vean todo lo que como bien el reloj trae aquí un manual un pequeño manual una caja metálica esto sí ya y podemos ver este una tarjeta de garantía que da la validez de que el reloj es completamente real no es genérico clon así por el estilo vamos a sacarlo aquí podemos verlo 100% auténtico tiene sus sellos de originalidad excelente estado 100% original G-Shock para mí una de los mejores relojes que existe para trabajar y demás a mí en lo personal me encanta me gusta mucho este tipo de reloj saliendo del tema del vapeo pero para que sepan verdad tiene por lo menos a mí me costó 80 mil colones con este tiene luz bien ahí pueden ver este módico precio la verdad es que siento que está sumamente barato y lo siento muy muy cómodo saber que este reloj en el país en la tienda casio tiene un precio aproximado de 115 mil colones fue lo que yo lo vi la semana pasada ahí para que lo tengan en cuenta igual yo lo mandé a traer con el con esteo de video plus cr y bueno vapors eso sería todo espero que este review me disculpan de verdad sinceramente ocupo comprarme un dispositivo mejor para grabar los videos ya que la resolución si es buena el problema es que es muy difícil verdad tener las dos manos ocupadas sumamente difícil les agradezco ahí las críticas constructivas destructivas dijo un compa no les pido que le den like ni se suscriban al canal ya eso queda de criterio cada uno ya que la verdad es que yo no estoy esperando que youtube me reconozca nada yo esto lo hago porque me gusta y porque me gusta ayudar a las personas para que tengan un poquito de conocimiento de ayuda tal vez de lo que yo sé exclusivamente doy mi criterio personal en todo para que sepan si ustedes compran x artefacto igual que el que yo tengo y ustedes consideran que el criterio de ustedes es diferente se les respeta al 100% eso sería todo vapors que tengan una feliz noche y se despide el capitán barbosa y